Trabajo en equipo y un equipo de trabajo. Por eso le damos la bienvenida y recibimos, por supuesto, con un aplauso al presidente, el señor Marcelo Pantullo. ¡Un aplauso! ¿Han visto? ¿Han visto? Primero, agradecerles a todos los que están acá, los amigos, 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 familias, gente con la que compartimos muchas horas en el proceso institucional. Así que que hoy estén acá, con tantos eventos que tenemos todos encima, la verdad es un honor que estén todos acá, porque toda la gente que queríamos que estén aquí, toda la gente que hemos repito, que compartió todo el año, son vosotros. Así que bueno, voy a leer unas ideas que tengo, porque son muchas, muchas ya no me quiero olvidar de nada, muchas ya me las adelantó Claudio, sin querer. Así que bueno, estamos hablando de un 2022 con mucho trabajo en equipo. Porque eso somos, somos un equipo que entiende que debe trascendrar las instituciones y no las personas. Tenemos esta gestión que fue atravesada por la pandemia, que hemos logrado pasar y hemos logrado cosas muy profundas que hacen al objetivo fundacional de Calvo. Este objetivo en primera instancia tiene que ver con fomentar el desarrollo de la zona oeste, potenciar a nuestros empresarios, a nuestros industriales, comerciantes y productores. Necesitamos que la zona produzca, que la zona comerse y que tener el trabajo. Hemos trabajado logrando el relacionamiento de la Cápara, como bien lo dijo Claudio. Y que para esto suceda, Calvo se abrió a la ciudad y la ciudad se abrió a Calvo. Y en esta apertura generamos nuevos camaradas, generamos conocimiento, nos formamos, aprendimos, negociamos, comerciamos, producimos. Vendimos. Y entendiendo que somos mejores cuando trabajamos todos juntos y ampliamos nuestro territorio porque somos una gran ciudad. Hoy Calvo no es solo la zona oeste. Hoy Calvo es el partido de la plata. Esto es nuestro logro. Y por eso hago mención especial a todas las cámaras comerciales de servicios productivas de la ciudad de La Plata, grupos formales e informales que han elegido a Calvo como grupos legítimos de comercio y de empresas, de personas y de organizaciones que hacen décadas que trabajan con el desarrollo de nuestra ciudad. Quiero agradecer a todo el equipo porque hemos logrado en esta apertura crecer juntos. logramos dejar el egoísmo de lado para transformarnos y que bien común sea el protagonista. Esto se hizo en una gestión que es una gestión de todos. Hemos logrado que Calvo esté más fuerte que nunca, elevando el conocimiento que se tiene de la Cámara en toda la ciudad a nivel provincial y a nivel nacional. Hoy Calvo se sienta con los principales actores del comercio internacional chino, con los principales productores o fiscales europeos. Estos son procesos lentos, sí, pero la construcción real, seria y concreta es lenta. Es generar confianza que solo se logra con el tiempo. Y eso es lo que este equipo ha logrado, generar confianza. Por eso vuelvo a agradecer al equipo que tengo en Calvo y a los presidentes de las cámaras de los sectores comerciales que hoy están acá acompañándonos. Por último, hemos demostrado que la generosidad fortalece las instituciones y no las debilita. Que al dar no resta, sino que multiplica. Hoy Calvo puede dar testimonio de eso. Y eso es producto de todos los que están en esta sala. Y por eso nuevamente les agradezco. Hemos logrado la proyección de Calvo y lo pudimos hacer gracias al trabajo de todos durante este tiempo, posicionándonos y trabajándonos territorialmente para fortalecernos y expandirnos exponencialmente. Y esa expansión fue necesaria y bien recibida. Por eso hoy podemos hablar de un colectivo de gente bien intencionada y que hemos pasado las fronteras de la zona oeste. Y hoy somos una cámara bien posicionada de referencia no solo para el sector general empresario. Hoy nuestra cámara es referente a nivel provincial y reconocida en muchos sectores. Por eso vuelvo a repetirles que es trabajo de todos. Un trabajo que no se ve, pero que está y se construye todos los días. Por eso les agradezco una vez más a todos por este inmenso trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.